¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos acá al canal y tengo una muy, muy buena noticia para contar con todos ustedes. En estos días y en esta época de tanta crisis y tanta depresión y tanta angustia, bueno, tenemos un halo de esperanza, una luz a través de la persiana, y es que nos anuncian que está casi, casi, casi confirmado que Rosario Dawson va a interpretar a uno de los personajes más queridos de toda la franquicia de Star Wars y es nada menos que Ahsoka Tano, quien acaba de iniciar ahora su propio arco en la séptima temporada de Clone Wars. Este personaje que se introdujo al canon hace ya tantos años en Clone Wars y se ha convertido sin dudas en uno de los personajes más queridos por los fans de Star Wars. No daba más de felicidad cuando leí la noticia, digo, por Dios, por favor que se confirme que es la mejor movida, la mejor decisión que podrían haber tomado la gente de Disney para la segunda temporada del Mandalorian, incluir a este personaje y nada menos que interpretado por la divina, hermosa y muy talentosa actriz Rosario Dawson. Pero no todas son buenas noticias para algunos, porque resulta que ya encontré un hashtag desde el cual están boicoteando la participación de Rosario Dawson en The Mandalorian y ser parte de la familia de Star Wars. ¿Y adivinen de dónde vienen estos hashtags y este boicot? Sí, amigos, sí. Los Social Justice Warriors vuelven a atacar y esta vez se quieren cargar la participación de Rosario Dawson en Star Wars. ¿Ven por qué no podemos tener cosas lindas? Según el sitio de noticias Film, Rosario Dawson fue casteada como Ahsoka Tano para la segunda temporada de The Mandalorian. Ahora mismo Rosario Dawson tiene 42 años, lo cual se condice perfectamente con la edad que tendría aproximada, la edad que podría tener Ahsoka, pero yo esto ya lo había hablado cuando esto era apenas un rumor, un deseo de los fans dentro de los cuales me incluyo, que Ahsoka no es humana, entonces no necesariamente Ahsoka de 40 años tiene que lucir como una mujer de 40 años, pero bueno, no importa. Rosario Dawson es una actriz que está perfectamente para el papel, para mí es un casting perfecto, es una mina super badass, lo ha demostrado en un montón de películas y en series, la pudimos ver recientemente en Daredevil, pero bueno, si no también les recomiendo mucho que vean la película de Alexander, de Alejandro Magno, de Oliver Stone, en su versión la más extendida posible, si ustedes saben a lo que me refiero, vean esa versión de la película y también la van a ver lucirse a Rosario Dawson y también en Clerks 2 y en las películas de Sin City, bueno, y un largo etc. Y es increíble como una vez más, The Mandalorian cierra la famosa grieta de los fans de Star Wars. De repente, nadie se queja. Viste que todo el mundo, están todos a la defensiva ahora, ¿no? De, uy, castearon a una mujer para tal papel, o una mujer negra para tal papel. Acá castean a una mujer negra para ser de Ahsoka y nadie dijo, nadie, ninguno se fue a quejar, nadie fue a reclamar nada, ¿no? O sí, o sí fueron a reclamar. No los fans de Star Wars, sino los verdaderos tóxicos que andan dando vueltas por redes sociales y que en tiempos, bah, no descansan ni siquiera en tiempos de cuarentena para sacar quejas absurdas e iniciar boicots acerca de... contra los artistas. Me encontré en Twitter con el hashtag NotMyAhsoka donde están iniciando los SJWs una movida de boicot para que cancelen la participación de Rosario Dawson en Star Wars. ¿Por qué? Porque aparentemente, y según los SJWs, Rosario Dawson es transfóbica. Miren toda la cantidad de hashtags, ¿eh? Estoy tan enojado con Star Wars por arruinar a Ahsoka, por poner como en el casting a una transfóbica en versión live action. Inaceptable y respetuoso. Por la primera vez en mi vida no quiero ver a Ahsoka. No es mi Ahsoka. Por favor, Disney, Ashley tiene razón, ahí mismo. Retuitean a Pedro Pascal hablando de los derechos trans. Hay un montón de actrices que se merecen más el papel de Ahsoka que no tienen un historial de violencia ni de transfobia. Ahsoka es amable y un personaje comprensivo. Nada como la nueva actriz, entre comillas. ¿Qué más boludeces podemos ver acá? Bueno, Pedro Pascal lo dice, porque hoy mismo, encima, Pedro Pascal es boludo. Hoy mismo le pusieron el desafío de que mencione los trans rights. Y lo mencionó hace dos horas. Hoy no era el día, Pedro. Dale, mando. That's not the way. Todos cuando se dan cuenta de que Ahsoka está por ser interpretada por una payasa transfóbica. Llamando por teléfono a Anakin Skywalker. Ahsoka jamás juzgaría a una persona por ser transgénero. Ella es amable y cariñosa. Lo siento, se merece más. Por Dios, mirá la cantidad de hate que le están tirando. Y sigue, y sigue, sigue. Proponen a esta, la morochita de Spider-Man Homecoming. Que es muy bonita. Sí, es muy bonita. Es linda, todo lo que vos quieras. Es también la de un infiltrado en el clan, la de Black Clansman. Pero no me da para el nivel de badass que merece Ahsoka. Aparte es muy joven. Es muy chiquita. Por ahí si tuvieran que hacer algo ambientado en las Clone Wars, por ahí sí. Pero una Ahsoka adulta, de 40 y algo de años, no. No tiene el menor sentido. Y le siguen tirando bosta. Y le siguen tirando Ahsoka. Podría patear el culo de esta transfóbica. Y acá proponen a otras. Proponen, bueno, por supuesto, a la chica esta. A esta, la morochista que no me acuerdo el nombre. ¿No es la de Scandal? ¿No es? ¿Cómo se llama? No sé, bueno, no importa. Y esta, boludo. Ponen a la hija de Lenny Kravitz. A Zoe Kravitz. Esta piba que tiene menos carisma. Que tiene menos chispa y menos onda que está. Ha estado en las franquicias donde ha aparecido. Por portación de apellido nada más. ¿Y le querés dar el papel de Ahsoka? A esta, no hay chance. No. No. Mirá, le ponen una foto de Anakin. Con una pistola. Y yo creo que esto. Esta imagen, este meme refleja. A la perfección. La violencia de esta gentusa. Tenemos la bandera trans. Con una imagen de Anakin. Con una pistola apuntando al frente. Si no pensás. Si no te atenés al dogma. Te meto un tiro. Te mato. Te quiero sin trabajo. Te quiero afuera de mi franquicia. Te quiero afuera. Cancelado. Este meme. Que lo puso. A ver, ¿quién lo puso esto? Esto lo puso CuteLordFarquaad. Un trolo cualquiera. Random. ¿No? De mil seguidores. Pero bueno. Este. Pone esto. Pero es un violento de mierda. ¿Sí? De la misma forma que en el video de Jim Carrey. Les mostraba la violencia de esta gentusa en Twitter. Fíjense cómo no cambia. No cambia. Siguen, siguen. Deténganse, deténganse. Igual ustedes basta con ver las fotos de perfil de la gente que publica este hashtag. Y que comparten estas cosas. ¿Verdad? Basta con verles la cara para darte cuenta. Pero bueno. Vamos a analizar el caso. ¿Qué les parece? A ver si es para tanto. Si es tan grave como para prohibirle trabajar. ¿Ok? Vamos a ver. Acá tengo el artículo. Rosario Dawson y su familia fueron demandados. Esto es de la página de NBC News. Y su familia fueron demandados por una acusación de asalto transfóbico. Fue una acusación. Acá no hay evidencias. Ella no fue condenada. Fue acusada nada más. ¿Ok? Sí. Yo se los explico porque hay gente que por ahí no entiende la diferencia entre que te acusen de algo. Te quieran ensuciar verbalmente y públicamente de algo. A que realmente lo hayas hecho. A que realmente hayan pruebas. A que haya una condena. Pero no. Acá lo que se busca es la condena social. Ya sabemos cómo funciona esta gente. La actriz y novia del candidato presidencial Cory Booker. Esto fue en 2018. ¿Verdad? Aparentemente fue acusada de atacar a un empleado transgénero en Los Ángeles. Según la demanda. De acuerdo a la demanda. Finley de 55 años se movió de Beacon, New York a Los Ángeles en diciembre de 2017. Para trabajar como handyman en la familia Dawson. Y renovar y remodelar la residencia personal de Rosario. Lo cual le prometía un trabajo consistente. Le resultaba un trabajo importante. ¿Verdad? Más tarde se mudó a North Hollywood. A una casa alquilada en North Hollywood. Alquilado por la familia. Y pronto salió del closet como transgénero. Diciéndoselo a la familia que ahora quería ser llamado como Diedrich. Y que lo traten como él. Inmediatamente, después de que Finley salió como transgénero. La familia lo confundió de género múltiples veces durante el día. De forma indiferentemente deliberada. Perdón. Deliberadamente indiferente. De llamarlo de la forma apropiada como señor Finley. La demanda reclama que Rosario Dawson actuó con indiferencia deliberada. Y que no quiso corregir la situación para nada. En lugar al responderle al señor Finley de sus quejas. Rosario solamente le respondió. Sos una mina grande. You're a ground woman. O sea, así le dijo. Tipo, mina grande, che. O sea, ese es como el comentario que le hizo, ¿no? Sos una mujer grande. Vamos, vamos. Más allá del hecho de que Finley se había revelado a sí mismo como transgénero frente a la familia. La demanda acusa de que en febrero del año pasado, solo meses después de salir del closet. Finley fue ordenado de mudarse, de irse. Pero se rehusó porque no estaba legalmente fundada su evacción, su desalojo, ¿verdad? En abril de 2018, Finley acusó que la familia trabajó en conjuntos para asaltarlo. Isabel Dawson, la madre de Rosario, que aparentemente arrastró a Finley de su brazo desde una ventana y lo atacó. Una vez que Finley estaba tirado en el suelo de forma totalmente desamparada, Isabel, que es sustancialmente más grande que el señor Finley, se le subió encima y le empezó a pegar puñetazos, según la demanda. Mientras golpeaba al señor Finley, Isabel gritaba, no sos tan hombre ahora, ¿verdad? Jodida la mamá de Rosario. Y denigrando en referencia al género, a la identidad de género del señor Finley. La demanda sugiere que Rosario Dawson asistió en este ataque simplemente por sentarse arriba de él y frenarlo de que se pueda mover del suelo para asegurarse que la madre le pudiera seguir pegando. Esto es una acusación muy grave, muy jodida. El tema es que esto nunca trascendió porque Rosario Dawson no fue presa, no cayó en cana ni nada. Ah, mira, 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 mira esto. La familia ya la conocía como una mujer lesbiana. Cuando salió del closet viviendo en California y decidió salir como hombre transgénero, fue cuando las cosas se fueron al diablo. Se fueron al sur, dicen ahí. Y Hill dice que su cliente solamente quiere justicia, un trato justo y parejo. Que solamente quiere una forma de compensación para poder recuperar su vida y poner este incidente detrás suyo. O sea, no quiere hacerle una demanda para que Rosario Dawson vaya a juntar caca de perro a la plaza o hacer trabajos comunitarios o incluso ir en cana un tiempo. No, no, no. Quiere compensación. Cuando el que te demanda porque le hiciste un daño no quiere una reparación de justicia en el sentido de, che, esta persona que me cagó tanto, que me jodió tanto. Yo quiero ver como todo el barrio lo ve juntando mierda de perro de la plaza. Quiero ver como limpia las paredes, como barre las veredas, como asiste a la gente de la calle. Lo quiero ver haciendo tareas comunitarias o que lo encierren o que pague, que pague con la sociedad. No, no, no. Quiero platitas, platita, platita. A mí me da que desconfiar. ¿Qué quieren que les diga, amigos? Mientras tanto, tenemos al capo de BossLogic que nos tiró, como siempre, no sus posters custom, esta imagen espectacular. Pero mirá lo que es esto. Pero vos imagínate que te agarra esta soca en una batalla. ¿Cómo me vas a querer poner a la hija de Lenny Kravitz? ¿Cómo me vas a querer poner a la nena de Spider-Man? ¿Tan locos ustedes? ¿Se dan cuenta cómo estos SJWs no les da, no les da, no les carbura, no les conectan los cables, los tienen despolarizados literalmente en la cabeza? Es la mejor decisión de casting que puede haber. Yo no puedo esperar para ver una batalla Jedi con sable láser. Esto, si esto se confirma, se hace realidad, y por favor, Jon Favreau, Dave Filoni, Lucasfilm y, en máxima instancia, Disney, que no hagan caso al boicot de esta gente ridícula. Que si no lo hace Brie Larson, si no lo hace una paladina del feminismo y de los derechos trans y del LGBT y de la progresía, no les cabe nada. No les cabe nada. Acá te das cuenta que se les cae la máscara. Les chupa un huevo que nombraron a una mujer negra para darle un papel emblemático de Star Wars. Les importa tres carajos. Lo único que les importa es su agenda. Y día tras día, y noticia tras noticia, y hasta en tiempos de pandemia cuarentónica, esta gente se supera. Igual viven encerrados todo el día, así que eso tampoco hace mucha diferencia. Y aún así, afortunados seremos si filman la segunda temporada de Mandalorian, porque como viene la mano, está todo suspendido. La pueden planear todo lo que quieran, pero a esta altura del partido, capaz todos envejecen y tengan que hacer un recast de todos, o se suspenda la serie directamente, o la hagan animada, andás a ver. También habían otros que se quejaban y que querían que la actriz original, la que hacía el doblaje de Ahsoka, haga de Ahsoka en el live action. No, 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 eso no funciona así. No funciona así porque aparte físicamente no le da tampoco, no le da el porte para hacer de Ahsoka, que necesita tener un lomo como el de este pedazo de hembra que les estoy mostrando en cámara. Pero ya saben amigos, es por eso que no podemos tener cosas lindas. Siempre tienen que salir a quejarse, buscarle el pelo al huevo, buscarle la quinta pata al gato, y buscarle el defecto a, por más que sea una mujer de una minoría, que le acaban de dar un papel muy importante en Star Wars. Donde no solamente revelamos y retratamos lo enferma que es esta gente, sino que también revelamos y volvemos a demostrar una vez más que los fans de verdad de Star Wars no somos los tóxicos. No somos los tóxicos. Porque acá estamos todos festejando, de hecho. Dicen, pero ¿y por qué se quejan entonces cuando ponen a una mujer negra a hacer otra cosa? Porque las circunstancias son distintas. En este caso, que sea una mujer negra, le queda perfecto el papel. Sea negra, sea blanca, sea pelirroja, da lo mismo, porque Ahsoka es de otra raza. No es humana. Va a tener que usar el cuerpo todo maquillado. Entonces da igual. Pero da la casualidad que, en cuanto a la complexión del rostro y todo, quizás a una mujer negra le va a quedar mejor el papel de Ahsoka. En cuanto al diseño, por más que no sea una afroamericana en el dibujito, tiene facciones y rasgos de una mujer negra. Y le va a quedar muy bien. Le va a quedar excelente. Por favor, esperemos que esto se confirme. Que hagan caso omiso a este boicot ridículo, de parte de gente ridícula, y podamos tener esto en la segunda temporada de Mandalorian. Que de hacerse realidad, ya la primera temporada fue una cosa maravillosa y excelente. Pero podemos estar ante lo mejor de Star Wars que haya salido en los últimos unos cuantos años. Lo tenemos ahí nomás. Y estos tarados mentales que festejan seguramente cuando en Marvel incluyen a Snowflake y a Safe Space, y tanto hablan de diversidad y de inclusión, ¿nos van a querer venir a escupir el asado ahora? ¿Nos van a querer arruinar esto ahora? No se los tenemos que permitir. No hay que permitirlo. Así que por favor, envíale, compartile este video a todos tus amigos que sean fans de Star Wars, para que ya sepan cómo y qué contestarle a los que tiran este hashtag tan estúpido en las redes sociales, donde pulula esta gente igual de estúpida. Para más videos del mundo del cine y del entretenimiento, te invito a que te suscribas al canal de Porto Cultura si todavía no estás suscrito, y activá la campanita para que te avise YouTube cada vez que subimos un nuevo video, o estamos transmitiendo en directo como lo hacemos todo el tiempo, ahora más que nunca. A mí me pueden seguir en todas las redes sociales, están los links directos en la descripción del video, donde también pueden colaborar con el canal a través de los links de colaboraciones, que están también disponibles en la descripción. Y los espero en el grupo de Facebook de Porto Cultura Cine Inherdeadas, para que sigamos debatiendo, compartiendo noticias, y más ahora que estamos todos conectados principalmente, no, principalmente no, únicamente, o casi exclusivamente de manera virtual, estamos comunicados ahí a través del grupo de Porto Cultura en Facebook. Nos vemos muy pronto amigos, mi nombre es Pablo, y como les digo siempre, que la fuerza los acompañe. Chau, hasta pronto. Chau.